Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, como siempre, a mi canal. Todos los días a las 12 intentaré traeros contenido, bien de Fortnite o de cualquier gameplay. No os lo perdáis, suscribiros al canal si os gusta el contenido. Quiero ver vuestros likes y... ¡vamos a ver tiritos! Perdón. Sí. Joder, tío. No, 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 igual, igual. Entre lo mal que me va a ir. Qué asco. Le voy a pegar un puñetazo al ordenador que lo voy a romper. Verás. Es que cuando empieza a ir mal, a mí me pone muy nerviosa esto. o volando creo ahí lo tenéis que te matan que me dispara a mi ten huevos que hijo de puta que se va yo quiero matarlo tú eres mío no te vas a ir no me no joder me está poniendo muy nerviosa ven aquí quiero matarte ya luego como corre el perro ay por fin respiro por fin respiro aire os puedo pegar martillazo si queréis mierda a ver dónde estáis voy para allá ¿quién dispara? vale dale mucho no coge las balas porque yo no voy a coger tengo tengo 400 de pistoles 400 de de voy a ir subiendo la montaña yo saca ya ya la hace aquí coge las balas vale ¿qué? donde ha marcado dejo su fusil azul aquí no lo veo yo ha volado cuidado guau ¿dónde está? no puedo me va mal Zairon uy Zairon digo ay ven aquí por si morimos bien 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 se está curando martillo bien moiso moiso sálvame a por si a lo mejor te da tiempo ir a por el loot tuyo te dejo el martillo o no o vas para allá vas para allá directo vale ¿de snipper? espera un momento que tengo que hacer daño con el snipper espera de snipper no queda más voy a espera voy a poner un smash vale salpirao 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 está en la hierba está en la hierba espérate espérate a ver si puedo matar alguno manda la pa cuidado joder joder si muerto 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 hay uno mátamelo por favor ¿y dónde están los otros? ¿qué roca? márcamelo que le le voy a tirar es más le he quitado bastante a ese con el más ¿de dónde me dispara? si me quedo aquí me quedo aquí que tengo que hacer daño ese será el mío mátalo ah pues no no es el mío me has rematado al que al que he tumbado yo con el barret ziron buah si no pues no no sé no no me ha contado ahora aquí se cierra aquí toma ay mira me ha contado me ha contado me ha contado mi me ha contado la ap